Bienvenidos a El Enroque Político. En esta oportunidad nos encontramos con el abogado Jerónimo Guerrero Iraola para hablar sobre la conexión que existe entre el DNU 70-20-23 de Javier Milley con la revolución industrial. Cómo se relacionan estas dos cuestiones. La importancia de Malvinas frente a un escenario de escasez que es inminente. Y el valor de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Jero, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Jero, para empezar, ¿de qué forma podemos relacionar este DNU, la ley bases, con lo que se denomina, y vos denominás también, la cuarta revolución industrial? Bueno, el mundo está atravesando, sin lugar a dudas, una transformación sin precedentes. Me parece que todavía no tomamos nota de la profundidad de los cambios y transformaciones que se están dando. Ayer, no más, veíamos la última actualización de chat GPT-4 y la verdad es que el desarrollo en inteligencia artificial nos da una pauta de por dónde vienen estas cuestiones, estas dimensiones que van a transformar todo. Cuando hablamos de una revolución industrial, no solo nos referimos a un cambio en las lógicas de producción, un cambio en las lógicas de generación de valor, hablamos de transformaciones que son culturales, que traen implicancias y consecuencias directas en el mundo del trabajo, hablamos de una nueva vinculación con los recursos naturales, hablamos de cómo el mundo se reorganiza y cuando el mundo se reorganiza, lo que sucede es que hay una nueva distribución en la organización global del trabajo también, el trabajo de cómo las naciones o cómo los nuevos sujetos se van reorganizando y redistribuyendo los medios y los modos de producción. Esto se da en un contexto muy particular, en donde el mundo parecía también ingresar en el contacto de la exploración de sus propios límites. Hay proyecciones que dicen que entre 2050 y 2100 la población mundial va a llegar a 12.000 millones de personas, hoy estamos en 8.000 millones más o menos, que va a haber un corrimiento de las fronteras urbanas, es decir, mucha gente tiene que vivir en algún lugar y frente a eso las ciudades, los pueblos, van creciendo en sus fronteras, van ampliando sus fronteras y esto opera en detrimento también de las fronteras rurales. Lo vemos acá en la ciudad de La Plata, históricamente se hablaba del cordón flor y fruto y hortícola, hoy se sabe que ese espacio que es un cordón productivo de la ciudad sobre el que habría que discutir un montón de cosas, yo soy de quienes piensan que hay que discutirlo todo en torno al cordón flor y fruto y hortícola, pero lo cierto es que vemos cómo sobre 940 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de La Plata, ese espacio empieza a ser disputado en clave de barrios privados o no barrios privados o proyectos urbanísticos, las ciudades se van ampliando y todo esto se da a su vez en un proceso de transformación climática o de crisis climática que hace que la desertificación, las inundaciones y demás pongan en tensión las dinámicas de producción global de alimentos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bien concreto, el mundo va en el marco de la cuarta revolución industrial a un proceso que es concurrente, que es una fastuosa crisis de escasez. ¿Qué le va a faltar al mundo? Le va a faltar agua, le va a faltar alimentos y le va a faltar energía. En ese marco aparecen las redefiniciones de orden geopolítico. Todo el mundo está viendo que esto va en esta dirección, esto no es una genialidad o algo que hayamos descubierto, no estamos descubriendo la pólvora y cuando en el mundo se dan estas transformaciones, en términos de geopolítica empiezan los procesos de, tenemos un ajedrez arriba de la mesa, empiezan los procesos de mover las fichas para ver cómo yo mejoro mi posición relativa en ese concierto internacional. La República Argentina en este contexto tiene todo lo que al mundo le va a faltar. Tiene agua, tiene la posibilidad de producir alimentos y tiene la posibilidad de acceder a recursos minerales, minerales, recursos naturales y recursos energéticos de una forma tal vez más sencilla que lo que demanda en otros lugares del mundo, en donde directamente incluso puede haber situaciones de escasez. Nosotros tenemos un país bicontinental y un país que tiene en el océano Atlántico casi la misma superficie que el territorio continental argentino. Con lo cual nuestro país, nuestra nación es gigante, tiene todos estos recursos a disposición y a la mano y en este contexto de redefinición de las fichas, cómo se va configurando este tablero de ajedrez global, bueno, quien logre tener determinadas lógicas para con nuestro país o cómo nuestro país, planteándolo desde el ángulo inverso, logre posicionarse en este tablero, va a determinar la suerte de los argentinos y argentinas de los próximos 20, 30 o 40 años. Por eso el DNU 7023 y la ley de bases, nosotros decimos, son, un poco Cristina lo decía el otro día, es el estatuto del coloniaje, nosotros decimos, son las condiciones por las cuales se logra o se pretende lograr instalar una arquitectura, una matriz jurídico, político, institucional de entrega. Si triunfan las condiciones y los condicionamientos del DNU 7023 y la ley de bases, lo que va a suceder posiblemente, y esto si queda el registro quedará para evaluaciones futuras, pero es que entremos de rodillas a este proceso de consolidación de la cuarta revolución industrial sin la posibilidad soberana de tener determinación sobre qué hacemos con los recursos naturales, con los alimentos y con el recurso hídrico y cómo eventualmente le agregamos valor para justamente ingresar en esta cadena global de agregación de valor. Cuando digo cadena global de agregación de valor, digo cómo vos te insertás en los procesos productivos globales de una manera un poco más autosuficiente y que genere riqueza que podamos apropiarnosla como pueblo. Bien, clarísimo. Más allá de estas reformas impositivas, el laboral, el blanqueo que se plantean en la ley bases, el núcleo de la propuesta del oficialismo que más preocupa es el denominado RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Para los que nos están viendo, explica brevemente de qué se trata el RIGI y por qué puede convertir al país en una economía de enclave colonial. Bueno, primero hay que historizar un poco. Hay tensiones en Argentina, incluso antes de que nos denomináramos República Argentina, que no han quedado resueltas. Uno podría arrastrar en 1810 primer gobierno patrio, en 1816 proceso de independencia, las guerras civiles que sobrevinieron hasta que llegábamos a poder acuñar una constitución nacional en 1853, con la incorporación de Buenos Aires en 1860. Todas estas tensiones que se han dado a lo largo de la historia tuvieron que ver con una suerte de dicotomía de inicio que no ha quedado resuelta, que es cómo Argentina se posiciona ante la comunidad internacional. Hemos tenido una historia pendular, una historia que ha ido entre la lógica de una Argentina proveedora de insumos, la Argentina granero del mundo, una Argentina primarizada, que es la Argentina del centenario. No por nada Javier Milei se identifica en los postulados del Partido Autonomista Nacional, en la Argentina del centenario de la patria. Le dice, cuando nosotros llegamos a la irrupción del siglo XX, siendo potencia. Con datos muy cuestionables, con evidencia empírica no tan clara, pero él obviamente se identifica en esta corriente que representó la generación del 80 en Argentina. Cuando hablamos de la generación del 80 hablamos de la generación del 1880, que luego ha sido retomada a lo largo de la historia nacional por distintos sectores, incluso con un punto muy álgido y violento durante el siglo XX, que fue la dictadura cívico-militar de 1976. Por algo se autoproclamaron o denominaron el proceso de reorganización nacional, haciendo referencia al proceso de la generación del 80, y en esa clave de vaivenes en los que uno puede contraponer el modelo irigoyenista con la irrupción de los fenómenos y procesos populares allí por principios del siglo XX, con una continuidad muy grande del peronismo y su proceso de sustitución de importaciones e industrialización. Y uno podría también ubicar en esta lógica contraria y dicotómica pendular a los gobiernos de Néstor y Cristina. Uno podría pensar que allí hay una tensión no resuelta entre emancipación y dependencia, entre colonialismo y emancipación. Obviamente yo hice una historización de estas cuestiones que no han quedado resueltas, que supusieron en Argentina mucha sangre derramada, también hay que decirlo, porque muchas de estas cuestiones que no se fueron zanjando en la historia, a veces implicaron muchísima sangre derramada por parte de compatriotas, pero me parece que tienen algunas características especiales. En este contexto global, esta pulsión que sigue estando, que sigue siendo germinal en la Argentina entre emancipación y colonialismo, se da en el marco del desarrollo de una cuarta revolución industrial. Y en ese marco nosotros tendemos a pensar, y ahora voy al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, tendemos a pensar que Javier Milei es el primer experimento global por el cual los nuevos sujetos emergentes de la cuarta revolución industrial, hablamos de BlackRock, hablamos de Elon Musk, de estos sujetos que empiezan a aparecer, que no son Estado-nación, que no son o no representan las formas tradicionales del desembarco colonial en los distintos estados, en los distintos países, ya no es la corona portuguesa disputándose el Japón, o Portugal y España vía tratado de Tordesillas dividiéndose parte del mundo, o el Reino Unido discutiendo a partir del contrabando cómo generar posiciones comerciales mejores en distintos países que estaban bajo el señorío colonial de otras potencias, sino lo que estamos hablando concretamente acá son de personas físicas o jurídicas transnacionales que tienen fortunas, incluso que superan en volumen muchas veces a los PBI de los Estados-nación. PBI, lo explico todo para que sea bien claro, es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, un Estado, a lo largo de un año. Elon Musk tiene, sin lugar a dudas, una fortuna, la de él, la propia y la de sus empresas, que es incluso mayor a muchos PBI de varios Estados-nación. Entonces, en esta dinámica lo que empieza a pasar es que no hay una organización de las Naciones Unidas, no hay una organización de los Estados Americanos, no hay Consejo de Seguridad, no hay OCDE, no hay los distintos instrumentos de política regional o política global institucionalizado que supimos construir a partir de experiencias muy trágicas que sucedieron en el mundo, que puedan contener estos nuevos sujetos. Y estos nuevos sujetos se vinculan directamente con estos nuevos líderes, por eso yo digo que Milley es un experimento global, no por nada en pocos meses de gestión. Tiene tantas fotos con Elon Musk, tiene tantas visitas a determinados sectores de poder y encuentro con empresarios que representan esta transformación y transición global. Y lo que hacen entonces es buscar la forma por la cual desembarcar en la República Argentina y generar las condiciones de permanencia y sostenibilidad de la explotación de lo que al mundo le va a faltar. Estos tipos están jugando un ajedrez en un tablero que es el mundo. Dicen, Argentina va a tener todo lo que el mundo va a requerir en los próximos 30, 40 o 50 años. Agua, alimento y energía. ¿Cómo hago yo? Elon Musk, vamos a ponerlo en él porque es muy icónico, muy metafórico, nos permite rápidamente machear con aquello que estamos representando. ¿Cómo hago para desembarcar en la República Argentina? O sin lugar a dudas, esto se debe estar dando también en otros países de África, en otros países de Asia. ¿Cómo hago para desembarcar y tener la estabilidad necesaria para que no me puedan correr del tablero los próximos 30 años? ¿Y por qué digo 30 años? Porque el RIGI, que es este régimen de incentivos de las grandes inversiones, busca instrumentar un modelo de desembarco de estas grandes fortunas en clave de inversión y les da estabilidad por 30 años. ¿Qué tienen que hacer? Y venir, llevarse todo y dejar nada. ¿Por qué dejar nada? Porque contempla alícuotas en términos impositivos que son completamente de excepción. Es decir, alícuotas muy bajas o en algunos casos nula. ¿Por qué impide a las provincias y a los municipios cobrar tasas o tributos provinciales? Más allá de que esto, hay algún ruido en términos constitucionales, pero es lo que viene a instrumentar. ¿Por qué no los obliga a contratar personal y recurso humano argentino? Más allá de que sabemos que la industria en sí, que podría desembarcar con estas inversiones, no genera gran cantidad de trabajo, ni siquiera tienen el deber o la obligación, si prospera, de tener que contratar. ¿Por qué no tienen que transferir tecnología? No pueden decir, bueno, vos desembarcás con tus máquinas o con tu tecnología específica, pero esto a mí me permite desarrollar una industria colateral, nacional, que me permita a partir de esta experiencia acumulada generar valor. No podés. ¿Les das aranceles diferenciados para la importación de estos insumos? Porque ni siquiera los tienen que comprar en el mercado local. No es que decís, bueno, comprale a ferretería Juanito, los tornillos y bulones que vas a necesitar. Vos los podés traer de afuera con un arancel diferencial, porque les das acceso a divisas de una forma preferencial para exportar y para importar. Y porque además, y esto es lo más cínico y perverso, le generás una ventaja específica respecto al conglomerado de actores nacionales que podrían estar disputando en el mismo escenario. Es decir, lo voy a explicar bien fácil. Esto lo puede hacer Elon Musk y lo puede hacer Juanito, que es argentino, con capital argentino e inversiones argentinas. A Elon Musk le estás dando un montón de ventajas y a Juanito lo estás mandando a la vez porque por los topes de fortuna y de inversión que prevé el Rigi, no va a poder acceder a los mismos beneficios. Entonces estás generando una suerte de dumping. ¿Qué es el dumping en economía? Una es cuando le das determinadas ventajas a una empresa o a una persona físico-jurídica para poder determinar las condiciones de producción en una forma de competencia desventajosa con el otro, llevando al otro a la quiebra. Porque si el costo de producción de Elon Musk es 5 y el mío es 30, me estás matando. Porque Elon Musk va a poder tirar su precio de mercado, el mercado internacional, al bombo, con tal de matarme, fagocitarme a mí y posiblemente lo que termina pasando es que me compre también mi desarrollo productivo. Entonces, el Rigi no es solamente un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Que acá, hago un paréntesis, es recontra necesario que la República Argentina discuta seriamente un régimen de incentivo a las inversiones porque tenemos que desarrollarnos. El problema no es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, es este régimen de incentivo a las grandes inversiones porque lo que busca no es sólo que eventualmente desembarque una fortuna o una inversión de una forma determinada, sino condicionar geopolíticamente a la República Argentina por los próximos 30 años. Si nosotros dejamos que se apruebe a través de la ley de bases el Rigi, lo que vamos a estar haciendo es condicionando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos porque por 30 años vamos a estar sometidos colonialmente a los designios de este capital transnacional concentrado. Para los que no lo saben, Jerónimo es abogado del Centro Excombatiente de Islas Malvinas de La Plata, el CECIM. Y mi pregunta, Jero, es por qué es importante pensar a Malvinas de cara a un futuro próximo, con todo esto que venimos planteando, ¿no? Malvinas no es Malvinas solamente, que son unas islas que están en nuestro sur, que obviamente forman parte de la República Argentina y sobre los cuales tenemos que en forma imprescriptible e inanivelable reclamar la soberanía nacional porque están ilegal e ilegítimamente ocupadas por una potencia colonial. Malvinas es una gran metáfora. ¿Metáfora de qué? Primero, a mí me da risa porque cuando hablo de estas cosas siempre salen las voces que dicen qué conspirativos que son, esto parece una cosa traída de algunas películas o series de Netflix. Bueno, si me dicen que el colonialismo no existe, que me expliquen por qué el Reino Unido ocupa en forma colonial un enclave que está a varios miles de kilómetros de su centro de poder, que es Londres, y sobre el cual extrae un montón de riquezas sin dejar el decantado que debería dejarle por ser parte integrante del territorio nacional al pueblo argentino. Entonces, ¿el colonialismo existe o no existe? ¿Te emociona el gol de Maradona a los ingleses o no te emociona? Si te emociona, te emociona. ¿Solamente porque fue un golazo de Maradona que arranca por la mitad de la cancha, genio de fútbol mundial, barrilete cósmico? ¿O hay algo más ahí? ¿Hay algo más? Vos decís Malvinas y genera, toca una fibra íntima en cada uno de los argentinos y argentinas, salvo en algunos como Mondino, que podríamos dejarla de lado porque no sabemos si es argentino, tiene sangre de pato, pero es bastante condescendiente con el Reino Unido, pero para los argentinos y argentinas de bien, vos decís Malvinas y te trae a colación el recuerdo de la ocupación ilegal y colonial, y colonial, por eso pongo el acento en este término, y te trae a la memoria, como decía la canción del Mundial, a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. ¿Qué es todo esto? Son los excombatientes que sufrieron en carne propia el haber sido llevados a una guerra ilegal y legítima. Pero Malvinas es metáfora. Primero porque nos dice que el colonialismo es algo real y tangible, en pleno siglo XXI. Entonces, cuando hoy hablábamos de Elon Musk, del estatuto del coloniaje, no estábamos hablando de términos barrocos, de psicobolche de los 70. Estamos hablando de algo que pasa. Con mucho respeto, digo, lo de psicobolche y demás, pero no estábamos hablando de una cosa conspiranoica y medio pasada de moda. Estamos hablando de correr la ventana, abrir el blackout y vas a ver que a muy pocos kilómetros de donde vivís tenés una experiencia colonial en curso. Una experiencia colonial que no es sólo la ocupación ilegal y legítima sobre las Malvinas, sino que es una ventana de pretensión también ilegal y legítima sobre dos cuestiones que van a marcar el pulso de la transición global. El pasaje bioceánico, que va a ser en términos geoestratégicos algo elemental. Nosotros sabemos que para pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa, hoy tenés dos caminos posibles. El canal de Panamá, y vayan a ver a Panamá, a ver cómo le fue en todas estas negociaciones, y si la soberanía no es algo importante, que además está decreciendo en términos de rendimiento. El canal de Panamá hace cada vez más costoso pasar un barco de un lugar a otro porque su rendimiento tiende a ir declinando. Y tenés un pasaje natural bioceánico en nuestro sur, no por nada viene Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, a decir, momento, acá hay un interés de Estados Unidos también, en decir presente y tener una base cerca, porque acá va a haber el control del comercio internacional de mínima y frente a un eventual escenario bélico, el control también sobre cómo uno va condicionando táctica y estratégicamente las acciones bélicas de cara a futuro, lo tenemos nosotros. Entonces, primero el canal y el paso bioceánico, y segundo la Antártida. La Antártida, la geopolítica y los mapas van configurando la conciencia nacional. Nosotros hemos tenido desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas-La Plata el gran acierto de pelear y batallar, y lo estamos haciendo por la construcción del mapa bicontinental. ¿Por qué? Porque el mapa te va formando la cabeza. El saber que la Antártida deja de ser ese cuadradito que estaba acá en la proyección Mercator, bien chiquitita, y saber que ahora nuestro mapa es bicontinental y que el centro de la República Argentina no es Córdoba, mal que le pese a los compañeros cordobeses, a quienes aprecio mucho, sino que pasa a estar en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y que nuestro país, de repente, tiene un pedacito de su territorio en ambos continentes, ya es un gran logro. El segundo logro por el que nosotros tenemos que ir tiene que ver con dejar de pensar a la Antártida como una representación meramente blanca. Viste que en los mapas aparece como algo blanco. Vos decís, blanco no iba a haber nada y debe ser un cacho de hielo. No, no es un cacho de hielo. Primero es una reserva de agua dulce tremenda, de hidrocarburos, de pescas, de recursos minerales y recursos biológicos. ¿Qué pasa en la Antártida? Para ir cerrando todos los puntos que vamos abriendo, la Antártida es un continente sobre el que todavía hay pretensiones de soberanía en curso. Es decir, nosotros tenemos que reafirmar todo el tiempo que somos un país bicontinental, pero lo que jurídicamente tenemos es una pretensión de soberanía sobre ese territorio. Esa pretensión de soberanía, que tienen varios estados que están allí compartiendo la posesión pacífica, llegó a un punto cúlmine que fue la adopción de los tratados antárticos. Los tratados antárticos lo que estipularon es que podía haber una presencia pacífica con fines de investigación científica, no con fines armamentistas, pero sabemos que eso está en un equilibrio precario. ¿Qué es un equilibrio precario? Cuando al mundo le empiece a faltar agua, energía y alimentos, la Antártida va a empezar a ser la joya de la abuela. Va a motivar una pelea enorme, lo voy a poner en clave de derecho de familia. La abuela dejó varias propiedades, estamos todos medio mortadelas económicamente y hay un momento en el que tenemos que ir por la sucesión de la abuela porque nos salvamos todos. Bueno, la joya de la abuela hoy es la Antártida a nivel global porque es un territorio que no está explotado y sobre el que hay estas pretensiones de soberanía en curso, pero sabemos que en términos de derecho internacional uno puede construir las mejores normas, pero aparece siempre un hegemón que es el país o el Estado o el grupo de personas porque vamos a ver si avanzamos hacia, digamos, si Elon Musk puede tener naves espaciales y una red de satélites, ¿por qué no pensar que el día de mañana pueda tener hasta una milicia propia que le permita desembarcar o fomentar guerras como fomentaban grupos de inversión muy grandes en Sierra Leona? Hay cosas que uno tiene que ir rastreando a lo largo de la historia porque podemos ver que los procesos se van repitiendo y sofisticando cada vez más, pero sabemos que quien tiene las armas, quien tiene el acceso al botón rojo, quien tiene la posibilidad de determinar determinadas dimensiones, está en mejores condiciones de discutir ante la comunidad internacional. Por eso hay tensión entre Rusia y la OTAN en Ucrania porque los dos tienen acceso al botón rojo, por eso China parece como un jugador importante porque también tiene botón rojo, por eso Corea del Norte, que es chiquito así, tiene bastante poder porque tiene el botón rojo, Estados Unidos tiene el botón rojo. Bueno, ¿qué va a pasar cuando todos estos botones rojos o personas con acceso al botón rojo se den vuelta y se den cuenta de que el territorio blanco, el continente blanco, es en verdad un continente que nos da o nos podría dar acceso a cantidades fastuosas de riqueza? Bueno, ahí hay un escenario de conflicto. Por eso, Malvinas, para ir cerrando la respuesta, para la República Argentina es entonces una ventana a la potencia que tiene el colonialismo todavía en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, más allá de las reformulaciones del colonialismo que ya estuvimos hablando con Elon Musk, con BlackRock, con estos nuevos jugadores globales, pero también es una tabla de pique al desarrollo con inclusión argentina, porque en la recuperación de nuestras Malvinas, en la explotación y exploración de nuestro océano Atlántico, en la exploración, explotación y política direccionada hacia nuestro territorio antártico, hay una ventana enorme al desarrollo nacional. De esta forma, me parece que nosotros tenemos que entender que por un lado no podemos abandonar la cuestión Malvinas, por eso duele tanto, más allá del dolor que nos genera en clave subjetiva, porque es algo que toca nuestra fibra, como decíamos recién, cada vez que Mondino se muestra presidente, o el gobierno de Macri, o Patricia Bullrich, cuando decía que las podíamos cambiar por un puñado de vacunas, molesta mucho, irrita mucho. Sí, incluso la reivindicación de líderes que no son propios. La reivindicación de Margaret Thatcher por parte de Javier Milei, cosas que molestan desde los objetivos, pero tenemos que saber que también es un tiro en el pie en clave geopolítico y geoestratégico. Entonces, me parece muy pertinente la pregunta, porque empieza a cerrar, de alguna forma, esta idea de que la República Argentina tiene todo, que obviamente, acá hay una dinámica, creo que es la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, en donde la violencia y la irrupción de estos procesos de derecha tiene muchísimo que ver con la potencialidad que la República Argentina tiene para, si ingresa de pie, con la frente bien en alta y sacando pecho al proceso de la Cuarta Revolución Industrial, yo soy de quienes piensan que no nos para nadie. Quiero hacerte dos cortitas antes de terminar. ¿Por qué el DNU de mi ley derogó la ley de tierras? ¿Y en qué instancia judicial se encuentra el artículo que, de alguna manera, enviaba una señal al mundo de ofertar a la Argentina sin ningún...? Bien, la explicación de por qué derogar la ley de tierras tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando. Se explica claramente porque la tierra es un recurso material y intangible y es como la primera base al escenario de venta de nuestra patria y de condición... Cuando digo venta de nuestra patria no es un eslogan vacío, es el condicionamiento jurídico, político y institucional para que Argentina entre de rodillas a la Cuarta Revolución Industrial. Si a nosotros nos molesta que el Reino Unido ocupe ilegal y legítimamente nuestras Malvinas, imaginemos lo que puede pasar si, legalmente, a través del barrimiento del instrumento que le pone un freno, habilitamos que vengan grupos concentrados de poder transnacional a comprar 5.000, 10.000, 15.000 hectáreas. Te compran media provincia. Entonces, aquello que nos molesta con el Reino Unido, de repente se lo convalidamos al Poder Ejecutivo para que lo haga por vía de decreto y que les permita, además, tener un papelito que... Porque el Reino Unido tiene que explicarle, por la Resolución 2065 de Naciones Unidas, por qué sigue ejerciendo el colonialismo en nuestras Islas Malvinas. Ahora nosotros le queremos dar una ventaja a todos los capitales transnacionales para que vengan, compren barata o relativamente barata nuestra tierra y tengan un papelito, una escritura pública por la que decirle al mundo, miren, no tuve que tirar ni un tiro, no tuve que sacar a nadie a punta de bayoneta como hizo el Reino Unido en 1833 en Argentina, porque acá un presidente que está jugando a favor del colonialismo, por eso decimos el colonialismo avanza, me dio la posibilidad de escriturar la tierra que son de todos los argentinos y argentinas. Me parece que ahí se explica solo y que tiene que ver con estas condiciones en que la tierra pasa a ser, en el concierto global, un commodity, que es un commodity algo que sabemos que como va a haber escasez, va a haber escasez de recursos y va a haber escasez de tierra por todas estas cuestiones que veníamos hablando, comprar hoy enormes cantidades de tierra es un negocio fabuloso a futuro y obviamente relativamente el precio de la tierra en Argentina sigue siendo bastante barato. ¿En qué distancia hoy? Nosotros desde el Centro de Excombatientes y las Malvinas, La Plata, presentamos una acción de amparo, tuvimos suerte en la justicia, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso que el artículo 154 del DNU era inconstitucional, con esto dejaba sin efecto la derogación de la ley de tierras, hoy entendemos que la ley de tierras sigue vigente más allá de que el Poder Ejecutivo Nacional presentó un recurso extraordinario, esto seguramente se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros estamos esperando a ver qué pasa si le conceden o no el recurso, está en tratamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones, pero entendemos que fue una gran batalla ganada porque logramos decirle al pueblo argentino y la verdad que tuvimos un acompañamiento, una decisión popular fabulosa, que nos estaban vendiendo de a pedacitos nuestra patria y que en verdad lo que vienen a buscar estos señores del colonialismo avanza es generar las condiciones para que, como decía, entremos de rodillas a la Cuarta Revolución Industrial. En tu libro, Tecnologías de Impunidad, ahí lo muestro a la Cámara, hablás de dispositivos ideados por los militares para garantizar la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos cometidos contra los soldados conscriptos en Malvinas. ¿En qué situación se encuentra hoy la causa, como para terminar, y qué opinión tenés sobre la designación de Nicolás Casanceu como titular de la dirección gesta de Malvinas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque en televisión el tiempo es tirano. Mirá, te lo voy a explicar bien sencillo entonces, tratando de que cierre en dos minutos, sin repetir y sin soplar. Yo dije hace un rato que en Argentina había tensiones y discusiones que no estaban resueltas a lo largo de la historia. La Guerra de Malvinas, cuando nosotros logremos meternos en la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por haber cometido torturas a soldados conscriptos durante el hecho bélico de 1982, vamos a correr de una vez por todas y para siempre el velo con el cual las Fuerzas Armadas Argentinas intentaron construir la idea de gesta patriótica y de heroísmo en relación a la guerra. Y lo voy a unir con todo lo que veníamos hablando. En 1977, el 24 de marzo, Rodolfo Walsh escribió la carta de un escritor a la Junta Militar. Esa carta, que es un documento fantástico que hay que leerlo y releerlo todo el tiempo, tuvo o tiene la característica de ser un texto escrito en caliente. En caliente es, mientras los hechos iban ocurriendo, le costó nada más y nada menos que la vida, a quien para mí es un referente ineludible de mi militancia, que es Rodolfo Walsh, a quien admiro profundamente. Rodolfo Walsh, en esa carta, establece, o da cuenta, o desnuda, los dos planes sistemáticos de la dictadura cívico-militar. Del punto 1 al 5 de la carta, describe el plan sistemático de exterminio de personas. El robo de bebés, la tortura, la desaparición, los vuelos de la muerte, todo eso que fue la maquinaria de Estado construida para exterminar argentinos y argentinas. Del punto 5 en adelante, Rodolfo Walsh mete una cuchara que a mí me hace explotar la cabeza cada vez que lo leo, que dice, venía describiendo todas estas atrocidades, que luego fueron probadas en el juicio de la Junta y en los sucesivos juicios, dice, no son, sin embargo, estas las mayores violaciones a los derechos humanos en las que ustedes incurren. Y yo siempre me explota el moño porque digo, bueno, si no son estas, ¿cuáles son? Y si en la política económica de este gobierno deben encontrarse las causas de todo lo que venía describiendo y luego va describiendo los efectos específicos que esa política económica e institucional, que es la de Martínez de Hoz, iba generando en el pueblo argentino. La guerra de Malvinas se da en un contexto en el que los dos planes sistemáticos estaban colapsando. Para 1982, el 30 de marzo, la marcha de Pampas y Trabajo, el plan económico y social de Martínez de Hoz estaba colapsando y crujiendo y los sectores que quedaban con algún grado de organización a nivel nacional y popular logran salir a la calle y decir, nos están matando de hambre. Por el otro lado, el plan sistemático de exterminio de personas, luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, también daba cuenta de que en Argentina se estaban violando masivamente los derechos humanos. Allí es que Galtieri toma una decisión que es una decisión que es profundamente desventajosa en términos de reivindicación de la soberanía, que es ir a la guerra. La Operación Rosario que termina en el desembarco argentino en las Islas Malvinas ocupadas ilegítima e ilegalmente por el Reino Unido desde 1833 y este hecho bélico nos aleja de Malvinas, nos aleja en términos de la pretensión diplomática de lo que fue el alegato rudo en el 65 que termina con la resolución 2065. ¿Por qué digo que una vez que nosotros logremos juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron soldados conscriptos vamos a poder correr el velo? Porque en Argentina lo que tenemos que terminar de resolver más allá de que tenemos que decirle al mundo y al pueblo argentino que estamos de pie para ingresar a la Cuarta Revolución Industrial es que tenemos que una vez y de una vez por todas resolver la cuestión estructural de dominación o emancipación de colonialismo o soberanía. Todas estas cuestiones e hitos que nosotros vemos en el tiempo nos impiden avanzar en esta resolución de esta dicotomía principal. En Argentina todavía no tenemos resuelto qué modelo de Estado queremos ser. Si queremos ser Potosí es decir que vengan a llevarse todo dejando nada y destruyendo nuestro pueblo y nuestra condición de desarrollo o si queremos ser Corea o Malasia. Podemos elegir soberanamente qué tenemos que ser pero para esto tenemos que revisar la historia por eso la memoria y la verdad es crucial para saber de dónde venimos para saber quiénes jugaron cada papel en cada momento de la historia condicionando seriamente los procesos de desarrollo nacional porque parte de lo que sucedió en la década de los 90 se explica a partir del exterminio de una clase dirigencial que no pudo decir presente durante los 90 porque fue exterminada y por eso son 30.000 por eso memoria por eso verdad por eso justicia porque un pueblo que no tiene justicia no puede ni siquiera arrimarse a discutir las cuestiones relativas con sus modelos de desarrollo porque la injusticia conlleva no sólo el no condenar a los artífices del genocidio lleva también a no entender quiénes generaron las condiciones de dominación que durante 20 o 30 años sometieron también a nuestro país y cuyos consecuencias por ejemplo la quintuplicación de la deuda externa durante la dictadura la terminamos de pagar recién en los 2000 entonces la justicia es importante en términos individuales y en términos populares y sobre esa base de memoria verdad y justicia el gran desafío de la dirigencia es lejos de construir un revisionismo permanente dejar de edificar retrotopías dejar de mirar el futuro por el espejo retrovisor para entender que la república argentina tiene todo absolutamente todo tiene los recursos naturales tiene el agua tiene la energía tiene los alimentos y sobre todo tiene miles y miles de genios totales de bizarrab de la vida que están preparados para romperla toda que todos los días nosotros abrimos un diario una revista miramos un portal y estamos viendo algún argentino o una argentina que está descosiendo en el mundo y con todo ese talento y con todo lo que nos ha sido dado en suerte porque Eduardo Galeano decía que Argentina tenía la mala suerte de haber tenido mucha suerte tuvimos todo tenemos agua tenemos alimento tenemos energía salir a comernos el concierto internacional salir a liderar siendo el vagón de tiro del proceso de la cuarta revolución industrial y conducir por primera vez a una argentina que se levante a la faz de la tierra como enorme y gloriosa nación gracias Jero de nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!